En este mundo hay mucha gente impredecible Critican y critican y de nada les sirve Por más que su conciencia trate de ser comprensible Solo sabe juzgar y eso es indiscutible Y si estés bien y si estés mal Siempre hablarán de ti, no importa el final Trata de ser feliz porque En la vida es difícil poder complacer a la gente Por más que le entiendes a ver que somos diferentes No dejes de hacer lo que sientes Hay que actuarle inteligente A los críticos de siempre A los que nos tiran de frente Yo brillo con mi propia luz Porque tengo la actitud Yo mando la actitud De pegarme más que tú Y esto no lo haces tú Y esto no lo haces tú Y esto no lo haces tú Tú, 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 tú Yo brillo con mi propia luz Porque tengo la actitud Yo mando la actitud De pegarme más que tú Y esto no lo haces tú Y esto no lo haces tú Y esto no lo haces tú Tú, 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 tú Yo agradezco la gente que siempre me apoya Lo que me han empujado Pa' llegar la victoria Yo no me quemo Yo tiraremos Para llegar Donde yo llego Ya lo que le estemos Tengo miedo Que lo unión siempre te ha sido bueno Yo brillo con mi propia luz Porque tengo la actitud Yo mando la actitud De pegarme más que tú Y esto no lo haces tú Y esto no lo haces tú Y esto no lo haces tú Tú, tú, tú Yo brillo con mi propia luz Porque tengo la actitud Yo mando la actitud De pegarme más que tú Y esto no lo haces tú Y esto no lo haces tú Y esto no lo haces tú Tú, tú, tú Tú, tú Ay, me ve 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 León Y al que le pique Que se rante Ya le ve Una Y al que le pique Y al que le pique Y al que le pique